Pueblo, con la problemática que estamos viviendo, recuerda, si tú no defiendes tu soberanía, terminarás siendo extranjero en tu propia tierra. Abre los ojos y despierta. Oye, un apelado. Si está en una casa, un extranjero, usted tiene que saber quién es, casa por casa. O hay tanto miedo, das un censo y saber cuánto hay. ¿Eh? O usted sorprendería si dicen 7 millones. Todo el mundo dice, guay, estamos igual, casi a la par. Sí, aquí. Es un tema espinoso y es lamentable decirlo, pero no va a pasar nada. Si no trabajan la idea de su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado, quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Acabamos de llegar a los 184 mil con más de 30 millones de visitas. Hoy nos visita un artista, un pionero de la música urbana, de los reales pioneros, de las personas que tienen un gran respeto y han logrado mantener un legado en la música. Han marcado en determinado momento, un antes y un después. Hablo de mi amigo Figurín. ¿Cómo estás, Figurín? Hola, figura. Hola, figura. Como quiera. Excelente, excelente. Mi amigo te decimos Figurín, figura. Sí, no, estamos bien, bien. De antemano, felicitarte por este espacio bello, con una tecnología que se ve que está a la vanguardia. Sí. Y vamos a darle a la gente lo que es hoy un cóctel. Claro. De lo que es la música, digo cóctel porque vamos a agregar lo que es la música urbana y hablar un poquito de lo que vive nuestro país. Claro, claro. Que va de la mano lo que es la música urbana con lo que viven los países. ¿Me entiendes? La problemática social de los países principalmente de aquí de Latinoamérica. Claro que sí. Pero quiero comenzar contigo preguntándote alguna pregunta relacionada con la música y vamos a entrar a ese tema. Ok. Sí, yo quiero preguntarte cómo está tu relación hoy en día con el rapero también que conjuntamente contigo estuvo en muchos momentos Ito Ogami. Bien, Francisco Pérez, mi hermano. Ito tiene su forma, yo tengo la mía. Sí. Hace mucho nos separamos, pero seguimos siendo hermanos de música. Sí. Empezamos lo que fue Al Capón Rap en la década de los, a finales de los 80 y principios de los 90. Sí. En la agrupación Al Capón Rap hicimos lo que fue muchos concursos en los cuales ganamos, grabamos el comercial de Pexi, hicimos lo que fue Sabao Corporán, hicimos lo que fue el Quisqueya Par. La relación está bien. Lo que no seguimos trabajando juntos porque yo tomé un camino y él tomó otro. Claro. Pero seguimos siendo hermanos de música. Hasta los Beatles se dividieron un momento. Pero mi respeto a Ito, excelente. Y se quedó como ícono, igual que todos. Un ícono. Claro, mira, van a revivir un evento de hace muchos años de Viva Rap 89 a Viva Rap 2024. Tú vas a participar, vas a ir, vas a hacer presencia. Sí, sí. Ese evento es el 30 de este mes, de junio. Sí. Año en curso, 2024. Y viene de la mano de sujetos y todo ese equipo de atincherados. Que están trabajando duro. Y el periódico urbano que ellos tienen. Sí. El evento se perfila como un éxito desde ya. Sí. Vamos a hacer actos de presencia. Es un evento que va a traer muchas remembranzas. Es un evento que la primera edición se hizo en el 89. Sí. De mano de Frank Moyer, el Super Frank. Super Frank. Y la estación Viva. Y no, las expectativas son por todos los altos. No, por todos los altos. Quiero preguntarte también en su momento el carter. Una agrupación que marcó. Eso fue mi salto a lo que es ya como intérprete, como profesional. Después que yo salgo de Al Capón Rap y de la mano de Juan Pablo Díaz y Gerardo Díaz el Toro, que estábamos haciendo un grupo también conjunto con Ogami, no Cuau, yo paso a lo que sé en el cartel. De mano de Fausto Parra, Polo Parra y la compañía Plátano Récord. De Pepe, Armada y José Armada y Antilla. Yo quiero que tú me hables también del increíble Hope. Hope, mi hermano. Hope, mi hermano. También estuvo conmigo en el cartel. El cartel fue una agrupación donde hacíamos fusiones de lo que es el merengue con el rap, de lo que es el merengue con el house, de lo que es el merengue con el reggae. Y esa agrupación nos llevó a nosotros a escenarios como Guatemala, Ecuador, Venezuela, Nueva York y un sinnúmero de países. Éramos, ¿cómo se dice? Pioneros en lo que es la función. Junto con Proyecto 1, junto con Sandy Papo, junto con Ilegales, marcamos lo que fue una década en la década del merengue house. Claro, ustedes marcaron una década. También estuvo en la agrupación mi hermano Oscar Castro, Atraco, que fue un joven que integramos al grupo procedente de Miami, que tenía muchas ideas para el momento. Y fue también un pilar en esto con nosotros, en lo que es el cartel. Tú que recorriste todos esos países y tuvieron mucho éxito en esa época, porque esos grupos tuvieron mucha incidencia, tanta incidencia, que hoy todo lo que sale viene de ahí. O la gran mayoría, pero todo viene de ahí, todo se conecta. Yo quiero preguntarte algo, Figurín. ¿Ha vuelto a ir a los Estados Unidos, a esos países, a presentarte? Hemos estado viajando lo que es Sur y Centroamérica. La plaza americana, la plaza europea, un poquito ya un poco más, para meterle, un poquito más difícil por el idioma. No obstante, hay una comunidad de hispanos que cuando uno va a esos países no acogen. Pero el target, el objetivo en Sur y Centroamérica es mucho mejor, porque esos países, muchos de esos países no tienen un ritmo autóctono, y son efervescentes, acogen cualquier ritmo. Tú le llevas bachata, tú le llevas rap, tú le llevas dembow, tú le llevas reggaetón, tú le llevas cumbia, y ellos lo aceptan, lo adoptan. Yo te voy a hacer una pregunta, hoy en día el respeto, ¿se mantiene el respeto hacia tu figura? Al cien, porque muchos de los intérpretes nuevos reconocen la labor que hicimos, porque se habla de una primera, se habla de una segunda escalón, un tercer escalón, pero hay que hablar del sótano. El sótano somos nosotros, la raíz, la base, lo que en la década de los finales de los 80 y 90 incursionamos en este ritmo. Con ese evento de Viva Rap 89, Que vamos todos para allá. Nosotros, para ese entonces, marcamos un antes y un después en la música urbana, en la República Dominicana. El respeto está ahí. Sí. Ahora vamos a preguntarle al ciudadano, algunos tópicos de la vida nacional. Hay un tema que me gustaría extenderlo contigo, y no te voy a interrumpir, que las personas simplemente lo han encasillado, en que esto es una isla con dos países y lo divide una frontera. Me refiero al tema de Haití. Wow. ¿Cómo tú ves figura ese tema hoy en República Dominicana? Mira, mira, déjame hablarte. Y no te voy a interrumpir. Déjame hablarte. No le vamos a poner paño tibio. Nosotros, como artistas urbanos, que vamos de la mano con lo que pasa en la problemática del pueblo, estamos muy al tanto de todo lo que está pasando. En cierta forma da pena de que lo que está pasando el gobierno no lo haya hecho frente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son de solucionarse simple, pero ellos lo ponen como difícil. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿cómo tú ves el sistema educativo de que a un alumno de nacionalidad dominicana le falte la educación porque venga otro de otro país y ya no haya un cupo? Eso es algo que no tiene... Perdón. ¿Cómo es que una nacional dominicana no pueda ser atendida a tiempo porque otra nacional, vamos a decirlo simple y llanamente etiana, le coja el turno de ticket para chequearse su embarazo? Y así sucesivamente los motoconchos, los del transporte. Oye, es una invasión pacífica. Nosotros no estamos en lo que es lo racial, porque la música, lo que nosotros hacemos no tiene color. Nosotros no tenemos definiciones, pero sí tenemos nacionalidad. Y el país que no defiende su soberanía termina siendo extranjero en su propia tierra. No sé, yo no soy político, pero lo que está a la vista no necesita espejuelo. Y han ido acaparando lugares, han ido acaparando plazas, han ido acaparando el sistema de trabajo. Y es algo que tienen que ponerle atención. Porque de aquí a 15 años, o quién sabe si menos, los problemas que la nueva actual administración le está dejando a los jóvenes que vienen, es un problema serio, es un problema serio, serio. Entonces es una problemática, Ariel, que en definitiva hay que empantalonarse y adelantarse al futuro. Aquí no se le puede poner paño tibio a esta situación. Aquí hay que tener ojo pelado. Y empezar desde la línea frontal. Cuando digo línea frontal, me refiero a la frontera. Tú tienes que tener buenos patriotas que cuiden tu entorno para tú poner orden en tu casa. Porque el problema en realidad no son ellos. El problema ya seríamos nosotros, que le damos los hospitales gratis, que le damos la salud, que le damos la educación y le damos todo. Entonces nosotros somos también culpables. Es como que tú estás afilando cuchillos para tu garganta. Las leyes tienen que endurecerse para los guardianes de la frontera. Las leyes tienen que ser un poco más estrictas con lo de la emigración. Hay cosas que se pueden solucionar. Por eso te digo al principio que se ve difícil, pero es simple. Esa parte, vuelvo y te digo, no soy político. Pero si yo creo que un buen gobierno puede tomar determinaciones, ¿a quién tú le rentas casa? Tú tienes que darme a mí una explicación. ¿Quién vive ahí? Casa por casa. ¿O hay tanto miedo en hacer un censo? ¿Eh? Es un tema espinoso, ¿no? Sí. Y si seguiríamos hablando, no terminaríamos. No, no, no. Yo estoy dando un poco la arribita de lo que, como yo y el Ereo Urbano, estamos viendo lo que está pasando. Claro, quiero seguirte escuchando, porque yo quiero que las personas vean y entiendan que los artistas urbanos son personas también muy capacitadas. Mira cómo tú manejas ese tema. Mira cómo tú tienes ese valor y esa soberanía. Y es bueno que la gente sepa que ustedes se identifican con los sociales. Mira qué es lo que pasa. Y déjame aclararte algo. Todos somos políticos. Ahora, no todos somos políticos partidistas. Pero eso son políticas sociales. Uno ve y se enfoca en la política del barrio, en la política social. No hacer politiquería, que son cosas muy diferentes. Lo que pasa es lo siguiente, mira. Sí. Tengo esa cobertura en el tema, porque es que hemos estado en la música urbana desde el principio. Y yo, como conocedor, sé de dónde viene la problemática de la cultura rap. Mira, me voy a ir más allá, a la esclavitud, a África, que es de dónde viene la problemática del rap. Mira lo que es el rap. Mira lo que es el hip hop. El hip hop es algo, es una música que desafía las definiciones. Y aún así, define nuestra sociedad de una forma inconmensurable para muchos de nuestra época. O sea, es como que si viene un hombre en llama y entra por esa puerta y tú lo apagas. Viene otro y tú lo apagas. Viene otro y tú lo apagas. Viene otro y tú lo apagas. Y entran 100 hombres en llama. Y tú no te preocupas por saber de dónde vienen esas gente prendidas candelas. Sí. Es el mismo problema del rap y la problemática de los vecinos. Nadie se preocupa por saber de dónde viene la crisis. En este caso, en el caso de los haitianos, en vez de más allá de una fuerza de paz que pueda invadir, que pueda socorrer ese país, tienen que pensar en trabajar en la idiosincrasia del mismo, como ese pueblo piensa. Porque después de que esa fuerza de paz se vaya, ¿qué va a pasar? Va a ser igual. Otro es solo. Entonces ellos tienen que trabajar como ellos piensan. Que es un tema espinoso. Vamos ahí al caso. Es un tema espinoso porque es su cultura. Es lo mismo del rap. El rap es igual. El rap viene de la África, de los ríos, de los trovadores, que hacían cantos de clamor. Entonces viene de un sufrimiento, de una raza sumergida en una arena movediza, que no sabe cómo salir, que profana ser una cosa y en realidad es otra. Es lo mismo que se está viviendo en nuestro país vecino. Si no van al origen, van a tener siempre el problema. Date cuenta que ese país ha tenido invasiones pacíficas siete, ocho veces, no sé cuántas. Que minuta que tú y no pasa nada, porque hay que trabajar la raíz, como su oligarca piensa. Hay que sanearlo a ellos. Es algo que nos compete a nosotros como vecinos, porque si eso cae, caeremos nosotros luego, como región, caerá Cuba, caerá Jamaica, caerá Bahama, porque están cerca. Entonces, una deshabilitación, ¿cómo se dice? Ayúdame con la palabra. Deshabilitación. Deshabilitación. Efectivamente. Deshabilitación. De ese lado de la isla, perjudica a este de manera súper, súper, súper enorme. Hay personas y analistas que han dicho que hay intereses foráneos que quieren la fusión de la isla. ¿Qué tú piensas de eso? Mira, vuelvo y te digo, no soy político, pero es un tema espinoso. No quiero que me tilden de muy directo. No, no, sé directo. No, aquí no hay tampoco. Bueno, es que si yo te hablo, cuando viene a ver, te asusta. Cuando tú hablas de fusión, ¿a qué tú te refieres si aquí hay seis millones? Prácticamente hay una fusión. Cuando tú hablas del campo de un refugiado, ¿a qué tú te refieres? De que no lo va a dejar entrar ni le va a dar lo que tiene que darle para asistirlo. Ya están aquí. ¿Qué más campo que eso? Están aquí. Entonces, algo como que yo no entiendo, es endurecer, es ser estricto, es que el gobierno tiene que pararse en 20, como dicen en la calle, y decir, no, esto hay que arreglarlo. Porque vuelvo y te digo, las generaciones venideras tienen un compromiso fuerte, porque ahora tú no estás viendo nada. Pero cuando se haga una marcha por primera vez, entonces tú vas a decir, wow, ya sí. Entonces, ¿qué están esperando? Que pensaban hacer una marcha. ¿Qué tú opinas de eso? Un desafío a la nación. Sí, desafío. Porque vayas a protestar a su país. Lo que pasa es que se sienten muy cómodos. Se sienten muy, ya estamos acá. Y como todos los servicios son gratis, dime, ¿qué más tú puedes esperar? Que a veces hay dominicanas que no pueden parir. Tú me entiendes. Entonces, algo que si nos vamos a lo estricto, se puede resolver. Es tú poner de tu parte. Cada ciudadano pone de su parte. Ustedes abarcamos acá. Y como todos los servicios son gratis, dime, ¿qué más tú puedes esperar? Que a veces hay dominicanas que no pueden parir. Tú me entiendes. Entonces, algo que si nos vamos a lo estricto, se puede resolver. Es tú poner de tu parte. Cada ciudadano pone de su parte. Usted va a rentar una casa a un extranjero. Usted tiene que saber quién es. Casa por casa. O hay tanto miedo, das un censo. Y saber cuánto hay. ¿Eh? Usted sorprendería si dicen 7 millones. Todo el mundo dice, guay, estamos igual. Casi a la par. Sí. Entonces, es un tema espinoso y es lamentable decirlo. Pero no va a pasar nada. Si no trabajan la idiosincrasia de ese país y sanan los oligarcas y dejan de... ¿Cómo se dice de...? Porque eso es un negocio. Ese país es un negocio. El caos es un negocio. Bueno, a ellos le convienen todas esas ONG, todas esas fundaciones. Porque han vivido de la dávida, del dame. Sí. Entonces, es un problema que aquí hay que pararse en 20. Y empieza en la frontera. Simple y llanamente. No soy político, lo que soy un artista. Pero en los estudios tú oyes, la gente habla, en el pueblo. Y tenemos la facilidad de que hablamos de la problemática en nuestras rimas. Sí. Por ahí anda la cosa, Ariel. Por ahí anda la cosa. Ahora que tú hablas de las rimas, de las composiciones, de los artistas. ¿Cómo ustedes se sienten cuando lo cuestionan? Porque ustedes hablan de la realidad del barrio. Personas que viven en una burbuja, que no saben lo que es el barrio. Bueno. Porque aquí hay personas que viven en una burbuja, muy distante a lo que es el barrio. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo. Lo que nosotros expresamos es la realidad de lo que vivimos. De eso se trata el rap. Muchos no saben el significado. R-A-P. Ritmo y poesía. De eso se trata el rap. Esa es la definición que le da que eres Juan. ¿Qué es? Porque hay algunos que dicen real African people. No, no, no. Ritmo y poesía. Esas son las definiciones de R-A-P. Son las vivencias que uno vive. Es como tú cuentas la historia. Es como tú la vivas y la década. Eso se trata el rap. Aunque la gente nos cuestione. Aunque la gente traten de minimizarnos. Aunque la gente traten de opacarnos. Nosotros somos una realidad. Y el ritmo que se arrime a nosotros termina siendo parte de nosotros. Porque es un ritmo fuerte. Es un ritmo real. Es un ritmo que expresa la vivencia del pueblo. De eso se trata esto. Por eso tú ves que ese tema que estamos tocando de nuestro vecino haitiano. Te lo desgloso tan fácil. Sí. Porque es lo mismo que hemos vivido siempre. Es lo mismo que el rapero ha vivido siempre. Lo único que ahora en diferentes escenarios. Este tipo de música cambia constantemente. Pero su, 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 ¿cómo se dice? Su esencia. Su esencia de por qué viene sigue siendo el mismo. Cambia de escenario, cambia de exponente. Pero el factor que originó esta música sigue siendo el mismo. Tú vienes de los años 80. En la música. Pionero. Y me enorgullece tener un pionero de la música. Y a mí me enorgullece esta plataforma. Claro. Por todo. Es una cultura muy enriquecida el hip hop. Yo quiero preguntarte algo. Tú te has adaptado a los nuevos tiempos de las redes sociales. Al 100. Las nuevas plataformas digitales. Al 100. ¿Y cómo, cómo tú te sientes ahora? Yo me adapto a todos. Tan, tan genuino y fresco como la Gucci. Sí. Bueno, para mí ha sido fácil porque el rap viene de Estados Unidos y más allá de sus raíces en África. Y la evolución me ha hecho también ir con el tiempo y con las redes sociales, aprender lo que son plataformas, aprender lo que un algoritmo, aprender lo que es el YouTube, aprender lo que es el Instagram. Porque recuerda, el tipo de música que nosotros hemos trabajado todo el tiempo va de la mano con todo esto, con las evoluciones. Sí. ¿Comprende? Para mí ha sido fácil. En la música hay muchas comparaciones. ¿Te gusta que te comparen? No realmente, pero si lo hacen, ¿qué te puedo decir? El público está abierto a pensar y a opinar lo que quieran. Hoy en día, ¿cómo está la salud? ¿Cómo está tu familia? Al 100, me acuerdo temprano, muchas zanahorias para la piel, muchas vitaminas. O no parece que te mantienes jovencitos. Muchos libros, documentándome los estudios, trabajando con nuevos exponentes, trabatidores. Tengo muchos años siendo socio de la ASCAP, que es la asociación de compositores en Washington. Sí. Y he trabajado con muchos artistas, muchos. Cuando no estoy en lo mío, estoy trabajándole a otros. Pero estás trabajando. Al 100, todo el tiempo. Yo vivo de las regalías. Entonces, eso es lo importante, la organización de los artistas, para recibir sus regalías. Claro. Eso es lo importante, que hoy en día también tienen la facilidad de organizarse en las plataformas digitales y vivir de por vida. Claro, claro, claro. Yo quiero preguntarte algo también, y es lo siguiente. ¿Ha trabajado con artistas internacionales? Claro, claro. Los primeros artistas internacionales que yo trabajé fue con Sandy y Papo. Sandy y Papo fue la agrupación de los 90 que dio, tú sabes. Lo más trascendente en ese momento. Después, ilegales. Trabajado con ilegales. Artistas de Colombia, artistas de aquí local. Siempre hemos estado trabajando, trabatidores, con artistas internacionales y locales. Sí. Quiero preguntarte algo en este sentido. Sujeto Oro 24, sujeto que es CEO de la plataforma... Atrincherado y el periódico Retro Urbano. Y el periódico Retro Urbano. ¿Cómo te ha visto esta labor de sujeto Oro 24 que ha abierto esas plataformas para que las personas conozcan el inicio de la música, conozcan la trayectoria de los artistas, que hoy quizá no estén activos, otros han desaparecido, pero están su legado ahí, se han proyectado su legado? Excelente. Fue lo que te dije hace un rato, que te hablé de la primera planta, de la segunda planta, de la tercera planta, pero hay que hablar de un sótano. Es lo que sujeto está haciendo. Está haciendo reseñas de dónde nace esto, acá en República Dominicana. Sus exponentes, de hecho, cuando he tenido la oportunidad, le he hecho llegar a algunas personas de la década que estaban desaparecidas y le he dicho, mira, acércate a esta plataforma, quieren saber tu historia. Y es una labor increíble lo que él está haciendo, porque está resaltando mucho que ya estaban olvidados, estaban olvidados, porque muchos piensan que el género urbano en este país es del lápiz en adelante y que no había un antes, ¿entiendes? Y lo que él está haciendo está al 100, yo lo admiro y lo apoyo. Sí, de los artistas que tú has logrado contactar ahora, de ese tiempo, ¿cuáles están activos? Muchos, muchos. Muchos están activos. MCOMAR está activo, ADONI está activo, ¿cuál más? ITOGAMI está activo. Muchos, muchos. Los que no están trasbatidores escribiendo, están en los estudios aportando ideas. Porque es que esto uno lo lleva en la sangre, en el ADN. Por lo menos en mi caso, a mí que echármelo en la tumba, como dicen. Yo con esto muero. Que esta es mi pasión, esta es mi vida. Sí. Yo te voy a decir algo. ¿Ha hecho alguna colaboración con un artista nuevo? En la actualidad no, pero sí estamos trabajando un acercamiento con uno que ahora mismo está en la calle dando fuerte. Lo voy a darle sorpresa para que la gente, porque no quiero, no me gusta adelantarme a veces a lo trabajo. Claro, mira. Pero sí tenemos acercamiento con varios exponentes nuevos. Claro, figura. Yo te voy a estar trayendo aquí. Tú sabes que esta es tu casa. Este, yo quiero que tomen todos esto también como parte del arte, porque yo hace años también fui del arte. Soy del arte, porque eso no se deja. A mí me gusta, me gusta lo que tú haces en Visión RDN, porque es un puente para que la juventud vaya sembrando, cuando los jóvenes de ahora vayan sembrando algo patriota, porque yo sé la línea y el talgue y el público que tú tienes. Es un público muy patriota y es lo que se quiere. Se quiere más plataformas como la de Ariel Lara. Que lo urbano lo lleven también a reflexionar a los jóvenes y que tengan un sentido patriota. Que de lo de 1844, patria, libertad, tenga un sentido real y que no digan en el cuento tanto nada para morir en la orilla. Entonces, este tipo de plataformas son necesarias para que todo se vincule y en los jóvenes se siembre, ¿cómo se dice? La defensa de nuestra nación. Muchas gracias, figura. Yo creo que tú te das un mensaje final, pueblo dominicano. Excelente. A los jóvenes que ven esta plataforma, denle seguimiento, suscríbanse, denle like. Ariel Lara, Visión RDN. Voy a volver a repetirlo. Amamos la música, somos rap, somos algo que llevamos la sangre. Y a nuestro seguimiento, suscríbanse, denle like. Ariel Lara, Visión RDN. Voy a volver a repetirlo. Amamos la música, somos rap, somos algo que llevamos la sangre. Y a nuestro pueblo, con la problemática que estamos viviendo, recuerda, si tú no defiendes tu soberanía, terminarás siendo extranjero en tu propia tierra. Abre los ojos y despierta. Oye, un aplauso. Me gustó esa. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Excelente. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias.